Voy a destapar un full ready Porque yo creo que de aquí para allá Ya comenzaron los breves De aquí para allá lo que vamos a mamar es whisky Así que Esto es lo último en Guaracha Compadre Moncada Pa' aguantar de aquí para allá Así que Dale mono, me trae la coletera Tum pa, tu tum tum pa Se prendió la coletera Vasí la tela Uy zona Oye Mandy Candela Que se acabaron los fósforos Y él no te ría ¿Sabes qué mi amor? Tú, tú Me gustas mucho La banda del cinco Y los más locos Que tú me gustas Mucho, mucho más de lo que piensas Tú vente conmigo Como te digo que tú a mí me gustas Mucho más de lo que piensas Tú vente conmigo Como te digo que tú a mí me tienes Medio, medio loco Y antes que amanezca Juro que te robe un beso Beso, beso, beso Que me tienen preso Bésame la boca Que a mí me provoca Súbele el volumen Pa' decirte Pa' que sepas Que es que tú me gustas Mucho, mucho más de lo que piensas Tú vente conmigo ¿Cómo te digo que tú a mí me gustas Mucho más de lo que piensas Tú vente conmigo ¿Cómo te digo que me gustas Con padre Eduardo Saballé Con padre Eduardo Saballé El de la sonrisa diamante Y todo el mundo arriba Y tú, tú, tú me gustas, tú, tú Me enloquece, tú, tú Tú me gustas más, tú me gustas más Tú, tú, tú me gustas, tú, tú Me enloquece, amor Y comenzó la fiesta Contigo hasta el que amanezca Vena, tú me gustas tanto de los pies a la cabeza Tú me tienes tal Déjame un besito El volumen pa' decirte pa' que sepas que ¿Sabes qué, mi amor? Llegó el mono directo de Kodachi Y el pelo se le está prendiendo Y métele Y métele Y estamos rolling, rolling Hay vida Hay vida Que suene a África Que suene a humo Eso es lo que le gusta al mandy Muchachos Que se sienta la candela Mundo Y todo el mundo arriba, arriba Hey, 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 hey Uh, candela Yo sé a mí a mí a mí a mí a mí me